Hola, ¿qué estamos? Hola, chicos. ¿Qué es esto? Una obra en construcción. Hoy es volver al futuro, ¿viste? Se caen las cosas también. Hoy vamos a viajar al futuro, te voy a enseñar cómo llegar al veranito bien, bajando un promedio de 5 o 6 kilos al 31 de enero, te puedo decir que bajás 5 o 6 kilos. ¿Al 31 de enero? ¿Qué vas a pasar en la vacación? Para ponerte, no, ¿viste que la gente ahora sale en febrero? Ah, bueno, ahora la gente sale en febrero. Bueno, vamos a ver todavía, pero aparentemente a fin de enero estarían tomándome vacaciones. Justo, fines de enero nos vamos a pesar de nuevo con vos. Hoy vamos a hacer un desafío. Empieza 5 de noviembre, cala esto, ¿no? Sí, hoy. Te sacás el saco, ya empezás a... Ese lo usé en los premios Tato. Ah, gracias. Te juro por Dios, ¿no es Tefi? Gracias a Tefi, a Seba y a Mati. ¿De quién era ese? Era mío, sí. Bueno, te sacás, la ropa ya te la empezás a sacar porque empieza a venir el veranito, querés colgar la pilcha y no llegás. Entonces te vamos a dar ciertos tips. Primero, veamos acá abajo. ¿Qué tenemos? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¿Qué sueles hacer todo el tiempo? No desayunás, te levantás, te vas para el laburo. Como no desayunaste, almorzás fuerte. Y la calidad de la comida de los almuerzos es mala. Comés más harinas, tartas, un chanduchito. Estás fuera de casa, seguro. Estás fuera de casa. Entonces haces almuerzos copiosos. Sí. Pasás todo el día laburando, no merendás y a la noche cuando llegaste 19, 20 horas, te comés a los chicos. Agarrás a los chicos, eso es algo fisiológico, son picos de insulina, te agarra hambre. Como cenaste tanto, te volvés a levantar sin ganas de desayunar. Es verdad. Y no desayunás nada. Entonces lo que tenés que hacer es esto. Reacomodamelo ladrillos. Reacomodar ladrillos. Lo primero que tenés que hacer es empezar a merendar un poquito más fuerte. Ah, mirá. Metele potencia a la merienda. Una merienda con un tostado, con un café con leche, un pucherito, hay un estofado. No, 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 tan puchero, pero en cuenta son como el que tomás vos de café, le agregás un poquito de leche y ahí vas a cenar un poco menos. Bien. Y esto que sacás en la cena, lo agregás en el desayuno. Claro, te despertás con hambre. Exactamente. No, comés lo mismo, pero repartido. Una pinza fría en el 7 de la mañana. El cuerpo responde mucho mejor, Cala, cuando vos distribuís bien la comida. De esta forma, ya es el primer tip, después le tenés que empezar a agregar comiditas chiquititas en el medio. Colaciones intermedias. Colaciones intermedias para generar que tu azúcar todo el tiempo esté pareja. Si está pareja, no tenés hambre. Segundo tip, sos de comer ese bife con ensalada. Juan, vos escuchás bien porque vas a empezar esto. No, no, yo estoy en eso, pero ya estoy sacando conclusiones. Bifes del tamaño de una alpargata. Bueno, hay que bajar un poco las porciones, la porción de lo calórico. Entonces, pedí algo para compartir en el almuerzo, sacá un pedacito de bife, comé uno más que tenga el tamaño de toda la palma. No, no de la palmita. ¿El que separaste es muy grande? No, esto sería justo. Esto sería justo uno de esos. Dejás este pedazo y le agregás volumen con ensalada. O sea, no guarniciones de ensalada, sino ensaladas potentes con un pedacito de carne. La guarnición tiene que ser el bife. Hay que empezar a dar vuelta la comida. Así se come en todos lados. Se come en porciones más chiquitas. Lo que pasa es que si a nosotros nos vino una milanesa chiquita en el almuerzo del laburo, pues ya estamos con hambre, nos quejamos, decimos, che, traeme la grande. Claro. Salimos 5 de noviembre y nos vamos pasando para el otro mes. Vamos caminándonos, empezamos a poner un poco locos. ¿Qué tienen? Sí, si quieren acompañarme, me acompañan. ¿Qué es la deuda? No sé quién ahí. ¿Me acompañamos? Claro. La gente se sube a la bicicleta y dice, bueno, ahora empiezo a quemar. ¿Vos sabés que es media hora de bici? ¿Cuánto quemás con media hora de bici tranquila? Adiviná. Te veo una media luna y pienso. Esto que ves acá, es lo que quemás con media hora de bicicleta. No. Una media luna de manteca. Entonces dale bola de alimentación. La actividad física es muy buena, pero vas a estar pedaleando para quemarte la merienda que estás haciendo mal porque no comes todo el día. ¿Una media luna? Una media luna con media hora de bicicleta. ¿Tanto? ¿Cuánto tengo que andar por las 6 media luna? Exactamente. 3 horas. Si vos te mandás una gran comilona, empecé a ponerte la zapatilla y andate caminando al sur, el suay y algo así, por ahí lo bajás. No. Alimentación y después actividad física para complementar y para que no se te caiga todo cuando vas bajando los critos. Por eso no estamos quedando abajo la actividad física. No, para nada. Reves, estamos diciendo que hay que hacerla para mantener el peso después y para justamente lo que bajás que no te quede flojito sino tonificar. Pero hay veces que a mí me pasó cuando empecé a entrenar que dije, ah, ahora que entreno empiezo a comer. Exacto. Y no. No funciona eso de ¿Cómo? Porque después la quemo. No, no la vas a quemar. Llegamos a esta fecha, mirá. A ver, 27 de enero. ¿Por qué esa fecha? 27 de enero. Voy bajando por el ascensor. Noviembre. ¿Qué no? No, noviembre. Voy bajando por el ascensor. Ah, noviembre, perdón. Y aparezco acá. Mirá. Sí, Matías. El tipo está loco. Dos kilos menos, llegaste a 27 de noviembre con dos kilos menos. Si te empezaste a cuidar y a hacer esas cosas, los pantalones se te van a empezar a caer. ¿Queda fea esta imagen? No, no se arrodite. Pará, ve. Para caer los pantalones. Ordename un toque que te estoy tratando de seguir. O sea, que tengo que redistribuir lo que como. Redistribuir las comidas. Y bajar un poquito las porciones cuando estás zampada. Meter colaciones en el medio para no llegar con hambre. O sea, no hay que estar con hambre. Aumentar la merienda, bajar la cena, eso hace que el desayuno es mejor y que el almacén es más tranquilo. El gran déficit que tenemos es el desayuno y la merienda, que no le ponemos pila a eso. No le ponemos pila, estamos laburando, entonces llegamos. El cuerpo no te pide comida a la merienda, hay que obligarse a merendar. Bajar la cantidad de las porciones y sumar ensaladas. Hasta ahí vamos bien. Haciendo solo eso, en un mes tenés dos kilos menos. Felicitaciones, dice ahí el cartelito. Bien. El pantalón se te empieza a quedar más flojito, entonces te motivás. Empezás como acá, no tan flojo como este, pero te empezás a motivar. Empezás bajando lo lienzo y sabés cómo termina. Dos kilos, aunque no lo crean, carita, dos kilos es lo que está acá. Yo acá tengo, vamos a tirar esto, acá yo tengo dos kilos de grasa. A ver. Sí. Sáquenla de ahí. Esto es dos kilos. Uno no le presta atención, pero dos kilos aproximadamente serían como 10 panes de manteca de 200 gramos. Qué grasa. Y esto es lo que se te va yendo, en una primera etapa la grasa va desapareciendo a nivel de la periferia, o sea, se va más de las piernas, más de los sombritos. Digámoslo. Esta grasita que te tenías acá en la papada, los rotadores. Exactamente, empieza a bajarse, empieza a bajar la de los hombros. La abdomen tarda un poquito más, pero va a venir más allá, más para el lado de diciembre. Y abajo, sí. Si hacés las cosas bien. No, no, que se te caen los lienzos, es verdad. Se te caen los pantalones. Eso, pero uno lo confunde y dice, no, me deshinché. Es verdad. Hay que pesarse en todo momento. Hay que todo el tiempo ir pesándose y ir calculando que esto te vaya dando resultados. Es un negocio. Mucho amor, para que yo lo vamos a hacer. Vos lo vas a hacer, Juan. De acá al 27. 27 de noviembre. ¿Cuántas veces camino por semana? La caminata, mirá, te pongo un número, 210 minutos por semana. Hacelos como quieras, ese es el objetivo que tenés a fin de... 210 minutos por semana son 7 por 3, 21, o sea, 30 minutos por día, 3 días, una hora, y le sumás otra media hora. De a 20 minutos, de a 10, y andar progresivo. No, sirve caminar y no correr. Sirve caminar a un ritmo de internacional, 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 ahí seguramente vas a quemar mucho. Claro, vos tenés que ir, es verdad lo que te digo, vos tenés que ir caminando, vos tenés que ir caminando y tenés que ir hablando como hablo yo. Si vos vas caminando y estás, no, te tengo que contar que ahí no estás quemando grasa. Pero está bien. La grasa necesita oxígeno, necesita aire, entonces vos tenés que ir caminando y hablando. No te tenés que agitar, al principio, ahí está, ahí vas. Sigue el ritmo. Para acá, para acá. Para allá vamos, caminando en serio. Vamos, vamos, vamos. Sigue el ritmo. Sigue el ritmo. Podemos hablar un poquito. ¿Vamos de vuelta? Vamos. No te agitar. No. Para nada. Sabés que esto que les estoy diciendo son beats por minuto. La gente, la gente que corre maratones se baja las playlists con el ritmo que quieren usar entonces no necesitan. ¿Qué es lo que estás hablando hermano? Listas de reproducción. Vamos de a poco. Vos tenés un celular y vos podés armar listas de música. Claro. Entonces ellos arman listas de música con el ritmo al que corren. Ya están las canciones por beats. Los corredores entonces van escuchando el ritmo y van siguiendo el ritmo la música. y salen que van a caer. Esta es más rápida. Esta es más rápida. Esta es así. ¿Qué es lo que está pasando? En los programitas de música hay listas para correr ya hechas. Ya hechas. Vos te metés y querés correr un ritmo tal entonces te bajás música de ese ritmo. Bueno. Llegamos al 27 y bajamos. 27. Bueno. ¿Te fue mal alguna comidita? Decís, uy me la mandé. ¿Qué hago? Podés hacer una dieta alternativa hiperproteica. ¿Qué es esto? Un día que no incorporás hidratos. Pero un día se lo es para pegar un golpe metabólico todo con carnes. Atún, geratina, queso, jamosito, huevo. No estoy diciendo grasa sino que estoy diciendo carne. Pozo. Un día como para pegar un golpecito. Fruta tampoco se puede ahí, ¿no? Fruta en este día no. Puede haber otros días alternativos y decir, me hago un día de frutas y verduras. Eso cuando te mandaste una macana que decís, uy vengo el fin de semana que derrapando. Derrapaste. Un lunes metiste una dieta alternativa como para pegarle un golpecito. Perfecto. Nos vamos para allá. En el medio te entraste a desesperar y te empezaste a comprar todos los polvos que encontraste. Sí. Ojo con esos polvos que prometen. No, no. No, no. No, no. Prometen. Polvos no. Correcto, no. Hola. Los quemadores de grasa. Los batidos proteicos. Sí. Los batidos proteicos, ¿no? Los batidos proteicos por lo general son buenos para ir al gimnasio. Claro. Vos cuando vas al gimnasio rompés masa muscular entonces el batido proteico lo que hace es ir al músculo y generar qué? Se genere síntesis. Pero si se produce. Nosotros, sin polvito. Sin polvito. Si no comes bien no te compres ningún polvito. Seguimos para acá. No, no hay que pagar por polvito. Ay, la fiesta. No nombraste el alcuno, ¿sabes? Eso, ahí viene. Mirá, 31 de diciembre. Si te cuidaste bien vamos para acá abajo. Ya, ya, ya. Si te cuidaste bien tenemos 4 kilos menos a 31 de diciembre en la fecha actual. Felicitaciones. Ahora. El 24 te tenés que cuidar. Mirá esta flecha. Mirá esta flecha. ¿Qué hice? Si vos te cuidaste si vos te cuidaste los podés mantener. Mantener después de fiestas es un buen objetivo. Sí. Ahora, si vos en las fiestas te descontrolaste esos 4 kilos ya hay 2 que vuelven. O sea, la fiesta, una semana de joda de fiestas por una semana por una semana porque podés meter hasta 10.000 calorías por día en fiestas. Escuchame a todo esto. Bajaste el alcohol y ¿cuánto de agua? ¿2 litros por día? Bueno, agua vos tenés que tomar por lo general. No se recomienda tanto, es más por kilo de peso el agua que se toma porque la gente que es muy chiquitita toma tanta agua va a terminar inundada. Pero se puede tomar menos cantidad de líquido por lo general entre 2 a 3 litros es una buena recomendación. Según la contextura de uno. Fiestas. Hasta acá vos bajaste 4 kilos 4 kilos son las calorías de 56 hamburguesas de este tipo. O sea, vos dejaste 56 hamburguesas de cheddar dobles con panceta. O sea, vos sacaste de tu cuerpo la energía de 56 hamburguesas hasta este día ordenándose un poquito subiendo el volumen bajando porciones pero ojo que el champusito de fiestas la ensalada rusa la fruta seca la cerveza el pan dulce el calorcito claro, eso te hace recuperar 2 kilitos de los 4 kilitos igual el 31 de diciembre me estás prometiendo al 31 de diciembre con un poco de orden 4 kilitos 4 kilitos no está mal por eso no te estoy diciendo que es una dieta te estoy diciendo que es reordenarse y nos llegamos para acá venimos para enero en el medio te agarró la loca ven Juanito en el medio te agarró la loca y saliste a correr ves que no llegás y la gente ¿qué hace? 31 de diciembre 40 grados de calor se pone para estupideces ya se pone esto te digo que lo hace la gente ponételo para acá la gente se empieza a pasar todos estos films y empieza a salir a correr se va a correr te vas a correr pero qué qué transpirás te vas a correr qué linda que está la brístola sale a correr así la gente sale a correr además te puede generar un golpe de calor cuando salís a correr con esas cosas que no eliminás los líquidos que es un método de refrigeración cala del cuerpo ponerse tener ropa livianita y ir sacándotela bueno con esos no prend hacés que todo el calor quede en el cuerpo y te agarran esos golpes de calor que no sirven para nada llegamos al verano acá tenemos el jean que ya me queda más flojeli la mallita que me está esperando la bikini triquini según la moda del año esa es la que uso yo exactamente y ya llegamos a esta etapa con 6 kilitos menos acá tenemos 30 que pusimos 21 de enero 6 kilos menos de ahí me estoy me estaría yendo de vacaciones más o menos por ahí un poquito después pero tengo que arrancar hoy es coherente son 3 meses 2 kilos por mes es algo totalmente coherente que no quiere decir que alguien lo haga hay gente que lo hace en un mes un mes y medio Nacho lo ha hecho muy muy velozmente ahora pero no de nada pero 6 kilos en 3 meses es algo totalmente coherente no podés ni hablar Nacho qué pasó claro te tiene muerto de hambre no ordenate pipi ordenate no te manté de hambre qué pasa cuando uno baja 6 kilos y se va de vacaciones porque dice bueno ya cumplí mi objetivo y me voy agarra la cervecita el asado con fritas la vengasa las medialunas el churro te desbocás qué hace tu hígado cuando dice qué le pasa a este loco tu vesícula biliar que es una bolita que está acá adentro de tu hígado es el que va ayudándote a digerir las grasas cada vez que vos comes grasa va apretándose un poquitito para digerir esas grasas vos venís de 3 meses de cuidarte o sea tu vesícula fue apretándose poquito porque le fuiste dando poca grasa te fuiste de vacaciones le mandaste un descontrol graso te pueden agarrar unos dolores te pueden agarrar porque esta vesícula que no estaba acostumbrada a moverse empezó a pegarle fuerte entonces por ahí te amargás la vacación te amargás la vacación cuántas veces te vas de vacación y decís nos fuimos de vacación y la tía quedó 12 días en cama la tuvimos que bueno yo ni cada cosa la plata ¿qué viste? ¿qué viste? ¿qué viste? mi abuelo se quedó pegado en una goma tomando sol se quedó pegado en una goma se puso mucho bronceador ojo con los bronceadores esos de aceite ojo con eso también que esos de freís abajo del agua bueno entonces llegaste al veranito 31 de enero 21 de enero con 6 kilos menos me parece algo ocurrente gran desafío con Juan Braceli él dijo lo voy a hacer entonces yo te traje tu balanza para que te pese la clave es el 22 subite todas las semanas te voy a ir pesando estoy vestido más o menos ¿cuánto sería vestido? si querés me saco todo no, no tendés que ponerlo desnudo ¿desnudo? dale, desnudate sacate la ropa Juan no, pará de nudo no, pará marina ponete así ponete así ¿cuánto pesa el micrófono? no, el micrófono pesa como 3 kilos ponete así para este lado tiene todo tiene la cucaracha tiene las zapatillas los anteojos ¿sabés lo que le pesan? ¿qué serán? ¿2 kilos menos? 2 kilos menos a ver, subí ahí está la amargura yo creo que estoy en 81 más o menos 81 y pará te tiene los anteojos de culo de botella le pifiaste un poco amigo ay la pu... ay no te puedo creer ¿cuánto mes? 84 me quedo quieto no, es el reloj no, no 84 y medio explota, explota, explota explota, explota 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 pero pará pará me saco todo me saco todo que bajo me saco todo que bajo el gym es muy pesado por lo menos un kilo y medio sacate los anteojos ¿qué hacemos? ¿qué quieres que haga yo? yo me ordeno te pago la cirugía no, no, no fin de año fin de año 81 kilos yo me voy a ordenar fin de año 81 kilos te peso toda la semana ¿con ropa todo? así como estás 81 kilos ¿vos querés un poco más o estás bien ahí? no, no, no 80 subí foto en Twitter de una serie que te gusta 84 y medio 80 80 kilos fin de año 80 kilos te voy a pensar una vez por mejor con la ropa y los micrófonos con la ropa y los micrófonos a ver atentis cuídate bueno, Cala esto es un pequeño resumen de que no tenés que empezar para llegar bien al verano el 30 de diciembre no, tenés que empezar hoy a hacer cosas coherentes no hagas esas cosas de locura que no sirven para nada me parece muy bien espectacular gracias licenciado no, no, usted quedó todo grabado voy no me cambien la balanza vos ya estás ahí yo me quedo ya en el verano bueno, felices vacaciones chau chicos